Muy bien, continuamos, Sebastián, ya pasando ahora a una parte más personal. ¿Qué haces para poder desconectarte? Porque es el área donde vos te desarrollás, una magistratura que es casi como un sacerdocio, ¿no? Dedicado con tanta cantidad de tiempo, conocimientos tan técnicos, tan formales. Entonces, ¿cómo haces para desenchufarte un poco de eso? Porque me imagino que el cable a tierra es absolutamente necesario también. Bueno, eso dicen los médicos y a los que no les hago mucho caso, porque la verdad es que uno nunca se desconecta. Tampoco me he pasado en la profesión, uno nunca terminaba de desconectarse. Pero bueno, eso quizás sea un déficit personal, de estar siempre enganchado y con las obligaciones y la profesión. ¿Conectado 24-7 a todo? Sí, después, bueno, la caída del pelo, la gastritis, eso pasa factura también en el cuerpo, ¿no? Ese modo de vida. Pero como te decía antes, bueno, es la forma en que uno creció y aprendió a vivir. Lo que sí, a mí lo que más me... No temorizaba, pero lo que más me inquietaba cuando acepté el cargo, que fue una propuesta también un poco sorpresiva, pero yo era un cultor del perfil bajo, en la profesión, primero por una cuestión de convicción personal, pero segundo por una cuestión estratégica también, por la rama del derecho que yo hacía, no era algo que requería grandes publicaciones o la presencia del sistema de medios. Entonces, yo estaba muy cómodo con mi anonimato. Hay colegas tuyos que siempre me cargaban cuando entré al Tribunal Superior, porque me decían, al fin te voy a nombrar, yo nunca los dejaba, siempre le pedía ser cultor de ese perfil bajo. Y bueno, uno sabía cuando parte de eso de dejar la vida atrás tenía que ver con esa pérdida del anonimato, si se quiere, con el que yo particularmente me siento muy a gusto. No me gusta la exposición. Cuestiones, no sé, llamarlas de pudor o de lo que sea. ¿Es difícil llevar eso ahora? Va, hace un tiempo. Sí, sí, al principio, sí, al principio. Al principio cuando, qué sé yo, te encontrás con una persona que te decía, me dijeron que te vieron en tal lugar. Pero si nadie me vio en tal lugar, bueno, a uno lo están observando, uno sabe que lo están observando. De manera totalmente ingenua, si se quiere, honesta y casual. Pero no pasó desapercibido. Claro, pero lo que nunca perdí son las viejas costumbres. Desde la vida social, la cancha, un recital, eso sigue siendo exactamente igual. Sos hincha de un club de Córdoba, no sé si lo querés decir, pero ahí está tu corazoncito también. ¿En dónde, perdón? Sos hincha de un club de Córdoba. Sí, de talleres, sí, sí. Soy hincha, soy socio y además es un... Y vas a la cancha, vas a ver los partidos. Sí, sí, y además es un programa que tengo con mis hijos, donde lo compartimos los tres siempre. ¿Los pudiste hacer hinchas de talleres? Sí, sí, absolutamente, y muy orgullosos ellos y muy fanáticos también, sobre todo uno, el más chico es bravo, juega ahora en la escuela del club y bueno, a él le gusta mucho, digamos, compartir, al más grande también, le gusta mucho que compartamos, digamos, esas cuestiones como hace cualquier padre normal. Es un momento de conexión familiar. Sí, exacto, y uno trata de no perder esa conexión, ese común. Es decir, si uno está en un nivel de exposición pública elevado, bueno, trata de que ese nivel no sea trasladable a los chicos o a la familia también, no sería justo para ellos. Entonces trato de hacer la vida lo más normal posible, que la puedo hacer, además. Nosotros no tenemos ningún tipo de custodia ni de nada, como pueden tener otros poderes del Estado. Así que, bueno, uno trata de desenvolverse de la forma más práctica y casual posible. Uno no cambia la esencia, primero por convicción y segundo porque el día que la caigamos vamos a cometer un error que además va a repercutir muy negativamente en lo que hacemos, que es la desconexión con la realidad. Uno se nutre mucho de la realidad, como lo hace toda persona, todo trabajador, todo ser humano, todo familiar, todo padre, todo madre, todo hijo. Uno se nutre de la realidad y esto es esencial para poder hacer bien lo que hacemos. De manera tal de que salir a la calle y estar en cualquier evento social del tipo que fuera es esencial no solamente para la salud mental de uno, sino también, creo yo, para el éxito de lo que hace. Eso fue muy familiero, te gusta eso, ¿no? Es como recién lo mencionabas, ese nexo que te mantiene en equilibrio con una profesión que no debe ser nada fácil, la presión también que hay sobre ustedes. Sí, a veces la exposición de más, sobre todo cuando uno tiene hijos chicos, bueno, hay que aprender a separar, digamos, el padre, el papá del juez o el magistrado. Por supuesto que los chicos en alguna forma lo pueden sufrir en la escuela, en el ser hijo de, en la cuestión. Pero por lo menos lo que uno trata de, bien o mal, ¿no? Pero lo que uno trata de dejarles es separar. Separar, acá cada uno es cada uno y al final del día todos nacemos igual, todos nos morimos igual, todos vamos a los mismos lugares. Entonces, no, no, circunstancialmente la vida profesional nos coloca en un lugar o en otro, pero al final del día estamos todos en el mismo lugar. Entonces, no hay que perder de vista eso. Y eso además es lo que nos va a permitir relacionarnos con todo, que ese sí es un capital que lo tuve toda la vida, no solamente desde esta función. Siendo estudiante, incluso del colegio muy chico, el trato, si se quiere, a la par con cualquiera, con el que sea. Y con el mismo respeto, sea quien sea también. Eso es un legado que me parece a mí esencial. Y eso es algo tuyo. Porque no todos los jueces o las personas que desempeñan quizás algún cargo dentro de la estructura judicial de Argentina tienen esa diferencia, ¿no? O esa manera de ser. Sí, puede ser, sí. Toda mi vida fue igual, ¿no? De tener ese trato, estoy hablando de antes de ser abogado, ¿no? De tener el mismo trato con todo el mundo. Un trato amable, respetuoso. Me gusta conversar, me gusta conocer. Soy en ese sentido socialmente muy curioso. Y sí, ese trato a lo mejor es una cuestión personal. Después una cuestión generacional. Al ser, yo he sufrido, entre comillas, mucho mi juventud toda mi vida. ¿Ah, sí? Y sí, por ser más chico en la escuela, por haber tenido una carrera profesional desde chico y haberme ido muy bien en la profesión desde chico también. Muchas veces los clientes se me acercaban porque me conocían en hombro, me recomendaban y después de la primera entrevista me miraban y me decían, bueno, pregunto, ¿cuántos años tiene usted? Siempre sufrí. Luego entrando al Tribunal Superior con 40 años, bueno, siempre esa particularidad la sufrí, entre comillas, si se quiere. Hoy me sirve para a los más jóvenes tratar de rescatarlos. Muchas veces uno escucha alguna crítica velada de alguien mayor de que tal persona es demasiado joven y a veces eso es una enorme virtud, no es un efecto. Reivindico eso y trato de apoyar a los jóvenes. Me tocó, me tocó en algunas ocasiones institucionales tener que salir, si se quiere, un poco a apoyar a una persona mucho más joven y a transmitirle mis propias experiencias. A mí también ha pasado que a veces a uno tratan de ningunearlo si se quiere o de... Apocarlo. Sí, sí, o de bajarle el precio, entre comillas, para hablar de una forma más vulgar. Pero no, hay que entender que a veces es un mérito, de la misma manera que la experiencia es un enorme mérito, pero a veces el exceso de experiencia o muchos años pasan a ser un desmérito. Entonces, el equilibrio es justo. La juventud yo creo que es un capital que hay que aprovechar, la fuerza que se tiene en ese momento y el empuje y las bondades yo creo que son para aprovechar, quizás estén mal aprovechadas y uno ve la juventud hoy en día en nuestro país, esa idea generalizada de querer irse del país, eso que estamos sufriendo, bueno, uno lo ve con mucho dolor, pero a lo que iba, perdón de irme por las ramas, a lo que iba. Rescato, digamos, rescato de la juventud, esa, a ver, para decirlo en palabras justas, esa ingenuidad que lo hace tan sana, una ingenuidad que la hace sana, que la hace desprovista de los vicios que uno, quiera o no quiera, va adquiriendo en el desarrollo de la vida adulta, de las formas, si se quiere, y bueno. Lo que uno trata de no perder es la espontaneidad. Entonces, eso hace de que a mí, por ejemplo, adentro del Poder Judicial, casi nadie me trate de usted, todo el mundo me tutee, y no importa el cargo, ¿no? Y uno se siente cómodo así, porque uno... ¿Pero vos pedís, por favor, tuteame? No, cuando me tratan de usted, pido que no me tutee. Entonces, generalmente lo logro, con algunos muy poquitos no lo he logrado, pero bueno, no importa, tampoco los voy a forzar. Lo que digo es que en ese trato, a ver, los jesuitas me enseñaron que el ejercicio del poder, bien ejercitado, para poder hacerlo, uno tiene que saber despreciarlo al poder. El poder, para mí, no pasa por... El poder, le digo yo como cargo, ¿no? Como cargo alto, como cabeza del Poder Judicial. Claro. No como persona, eso es casi una construcción psicológica, no pasa por la construcción de uno. Pero sí, el cargo, cuando uno ve un cargo que está ahí arriba, y que es cabeza de una institución, bueno, uno cree que mayores pleitesías o mayores formas hacen al ejercicio del poder. Yo creo que no, yo creo que no, porque lo he visto en generaciones anteriores, como ese respeto, si se quiere, o ese ejercicio del poder es netamente formal. Yo me siento respetado y me siento valorado por el equipo de trabajo y no hace falta que me traten de usted, y conmigo pueden discutir incluso algunos directores del Poder Judicial, los secretarios, y uno les da la libertad para que lo hagan, porque a lo mejor me convencen, ¿no? A lo mejor hay decisiones, es tan... El Poder Judicial tiene, o el Tribunal Superior de Justicia en realidad, tiene la particularidad de que no solamente es el máximo organismo judicial en los recursos que llegan a nuestro conocimiento, sino que además tiene el gobierno en el Poder Judicial. Y en el gobierno del Poder Judicial se abre un abanico casuístico realmente muy, muy grande, muy, muy grande, una institución realmente muy, muy grande, donde uno, por supuesto, no conoce todo. Entonces, uno tiene que confiar en la gente, que es especialista en el tema. Por supuesto que la decisión siempre de fondo es de uno, pero me parece a mí que toda esa gente, mientras más libre se sienta para poder opinar, para poder contradecirme, para poder discutirme, si al final termina aceptando mi decisión aún no estando de acuerdo, entonces ese respeto está bien ganado. Uno apunta a eso, ¿no? A la línea vertical, a que uno le digan sí, 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 todo el tiempo, y ciegamente lo hagan porque, no sé, puede ser un poco idiosincrasia, puede ser un poco de alguna cuestión generacional también, pero lo cierto y real es que sí, es como decís, es ese trato, si se quiere, espontáneo, que uno no debe perder. Yo a mis más amigos les tengo dicho que el día que me vean, que me vean alejarme de eso, me lo hagan saber inmediatamente, ¿no? Porque uno en la vorágine, digamos, por ahí uno va adoptando vicios y adoptando formas con las que estuvo en desacuerdo. Y necesita de eso, ¿no? Exacto. Entonces, tiene que volver, si se quiere, a la fuente, y en ese sentido la juventud vale oro, ¿no? Porque uno se refleja en esas costumbres lo que quiere ser y lo que nunca quiere dejar de ser tanto. Sebastián, ya estamos llegando al final, ¿se te ha pasado rápido esta hora? Muy rápido, sí. Bueno, la última pregunta. ¿Te quedan sueños pendientes? Sí, a ver. ¿Los pensás, los manejás? Bueno, cuando terminé la presidencia, me acuerdo que tenía un sabor agridulce. Primero porque fueron presidencias bajo la pandemia, con todas las limitaciones del caso. Luego tocó el hackeo, una situación inédita también, que obligó a soluciones inéditas. Uno tenía proyectados en agenda un montón de cosas, muchas se pudieron hacer y muchas no. Y eso tuvo que ver con el sabor agridulce. El medio vaso lleno fue, bueno, que se hizo mucho más, a lo mejor, en momentos de cambios mundiales, globales, que tuvieron que ver con la pandemia, por supuesto, de cambios de idiosincrasias sociales, y donde hubo que hacer una rápida, muy rápida adaptación, sin precedentes, sin poder fijarnos en experiencias que nadie las tenía. Y por otro lado, por muchas cuestiones pendientes, que precisamente esas dificultades motivaron de que no se pudieran hacer. El sueño de transformar cuestiones nunca se pierde. Entonces, si tengo cuestiones pendientes, sí, muchísimas cuestiones pendientes. Creo que el desarrollo del Poder Judicial, estamos todavía sembrando cimientos para lo que van a ser los próximos 20 o 30 años, con enormes dificultades presupuestarias, políticas tecnológicas, de recursos humanos también, que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, y este es un problema global. Me gustaría ir mucho más rápido de lo que vamos, a pesar de que desde otras instituciones, desde otros poderes judiciales, se nos reconoce haber hecho las cosas dentro de lo que se pudo de una forma muy, muy rápida. Pero uno siempre es disconforme. La sociedad cordobesa es disconforme, es una sociedad genéticamente revolucionaria, genéticamente disconforme. Yo siempre digo que el Poder Judicial de Córdoba es un Poder Judicial que está muy reconocido en el resto del país, y quizás el lugar donde menos reconocido está es hacia adentro de la provincia. Pero al mismo tiempo creo que esa falta de reconocimiento o esos cuestionamientos que vivenciamos es el motor que nos hace estar en la permanente búsqueda de mejorar. Porque las críticas no... Uno no es inmune a las críticas, como puede ocurrir en otras instituciones. Uno toma las críticas, por supuesto que están las críticas malintencionadas, por supuesto que están las críticas infundadas, pero también están las críticas constructivas. Y esas críticas constructivas uno las toma para poder mejorar de manera tal de que... Sí, 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 sueños pendientes. A mí me gustaría ver un Poder Judicial ya asentado en la modernidad. Y me parece que estamos en los cimientos de eso, pero me parece que hay mucha tarea por delante. Sebastián, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Ha sido un lujo, un lujo tenerte en los últimos programas ya de este ciclo. Todo mío, muchas gracias. Nos vamos a la última pausa, quédense ahí, ya venimos. ¡Gracias!